Aquí estoy ante ti, Señor. Hoy vine ante ti porque eres tú mi buen amigo. Tú sabes de mí, de lo que fui, tú estás conmigo. Hoy vine ante ti porque eres tú mi buen amigo. Tú sabes de mí, de lo que fui, tú estás conmigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Hoy estoy aquí, soy pecador arrepentido. Hoy miro tu cruz, pido tu luz en mi camino. Hoy estoy aquí, soy pecador arrepentido. Hoy miro tu cruz, pido tu luz en mi camino. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Hoy me voy de aquí, llevo tu amor de peregrino. Hoy, ya soy feliz, llevo tu paz, soy tu testigo. Hoy me voy de aquí, llevo tu amor de peregrino. Hoy, ya soy feliz, llevo tu paz, soy tu testigo. Por ser mi amigo, tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo. Tú me sanaste, me perdonaste, gracias, Señor, por ser mi amigo.